...con mayor identidad, y los vasófilos dan una coloración azul, incluso a veces pueden ocultar el núcleo de tan concentrada que está su coloración. Y, como notamos en el mismo, acá se ven algunos globos, algunos globos rojos, y no se les viene. Y este es un limfocito, este es un limfocito y este es un monociclo, el monociclo es un poco más grande. Entonces, las diferentes afectaciones que ustedes que hayan instalado a conocer en práctica de los dos farías, pues hablan de que son las semillas monocíticas, cuando se afecta es, ¿sí? La mayor producción es de estas células desaceleradas, ya las semillas linfáticas o linfocíticas, ya sean a dudas crónicas, ese es el principal afectado, el hemocito, ¿sí? La serie linfoyde, es la que se va a ir a tocar aquí, hacia ahí. Y, 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 un, 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 un. ustedes las células multipotenciales, donde se originan un grupo de células, y tenemos como célula muy madura, la muy muy joven, que es un mielo raso, luego siguen los promielocitos, el mielocito, y ya cuando están en la circulación, estos hasta mielocitos están generalmente en la médula ósea, ¿ya? ¿Se acuerdan? Por eso hay esa dimisión ahí, estos tres generalmente están en la médula ósea, y ya como metamielocitos o bandas o cualquiera de las otras formas, ya los encontramos en la circulación sanguínea. Cuando encontramos metamielocitos o bandas, cuando la médula les decía algún sangrado activo, y elimina bandas también dentro de esos células más jóvenes, y les saca la circulación, por eso las encontramos en la circulación. Cuando hay un problema infeccioso, bacteriano sobre todo, también son los principales agentes que van a salir a combatir esa infección. Y de eso, los más representativos son los monocitos. Y por eso sí también cuando el doctor les hablaba de las neucemias promielocíticas, la circulación es, a ese nivel, a ese nivel del centro se detiene la maturación y todo lo que bota la médula ósea son células de ese tamaño. ¿Sí? ¿Nas? ¿Cómo nos ha descrito un plato? Células grandes, si es mi glote, con regular cantidad de ciclo plasma, o cromatina, o presencia de lácteos, y dentro del núcleo, el núcleo, ¿sí? Las neucrominentes, más que el núcleo, el núcleo. Y luego de este mieloblasto, este mieloblasto puede dar un núcleo importante de leucocitos, puede ser el osinófilo, que termina siendo un osinófilo sementado, es un cultivo de la coloración naranja, y un eutrófilo que termina siendo un eutrófilo sementado, o se puede dirigir hacia la parte del osófilo y termina siendo un elemento basófilo sementado. Todo este grupo se llama neutrófilo sementado, ¿sí? Y dentro de él, pues, se dice como sementado, sementado, sementado. Luego, como nombre propio, ya tienen, y por las características de sus gránulos, el osinófilo, cuando son naranjados, neutrófilo, cuando tienen regular cantidad de neutrófilo, si pueden ser asunófilo, o basófilo, rosalitos, o azulitos. Y basófilo, cuando son netamente azules, como los neotrófilos tienen una traducción azul, generalmente, se ven así, me decía que casi puede tapar el núcleo, ¿sí? O sea, que es un gráfico muy específico de que los neotrófilos a veces tenemos una celulita con una mancha de puras bonitas moradas, y esto es un basófilo. Y, este, los monocitos también tienen otra forma de maturación, ¿y por qué? Porque se convierte en un monocito, porque también su núcleo termina siendo, no solo, no se sementa, ¿ya? Mono, queda así, este, queda un, en un ato largo, como bien, en un monocito, redondido, sigue, este, como, como promielosito, y finalmente se convierte en un monocito, pero ven ustedes que no está sementado. Simplemente es un núcleo que se ha formado una enligura nada más, pero uno tiene la cantidad de segmentos que tiene este, tiene uno, dos, tres, cuatro segmentos, tiene este, no, este basófilo. Este tiene uno, dos, tres, hasta cuatro segmentos. Cada vez que hay un estrechamiento, forma un lóbulo. Y esto se llama un segmento, dos segmentos, tres, cuatro segmentos, ¿sí? Esto no ocurre ni con los monocitos, ni con los limocitos, que terminan solamente su núcleo, y más específico, el limocito redondito dentro de las, miren qué bonito se ve ahí. Y lo que sí hay, y es característico de los nosófilos, son las macuolas, ¿sí? Las macuolas son la, ¿y por qué salen las macuolas? Porque está llena de sustancias que van a servir para degradar, bien dijeron ustedes, que se convierte en macrófagos, ¿sí? ¿Qué hacen los macrófagos? Los macuagos, sí. Entonces, dentro de esas macuolas hay muchas sustancias que sirven para digerir, para famosizar lo que haya, para terminar los macuos que se han iniciado. Respecto a los números, ya también lo han dicho en el seminario, hay literatura que habla de mayor de 4.000, a paroles de referencia, de 4.000 a 10.000 decimos que está dentro de lo normal, menos de 4.000 decimos que hay en el copenio, y mayor de 10.000 hablamos de neutro y todo. ¿Y por qué esto? Porque dependiendo de si aumenta o disminuye, podemos pensar en determinadas infecciones o patologías, ¿sí? Para eso es importante, ¿sí no? Para eso yo me comento un poco en saber, los primeros estadios o las primeras semanas de la fibrinicoidea, que es por la causa de la samonela, usa con la eucopenia, imagínense, ¿sí? Usa con la eucopenia, y esto es una cosa, si ustedes están sospechando por la clínica del paciente, por los antecedentes, y reciben un hemograma, como que están haciendo la eucopenia, tengan por seguro que están yendo hacia el diagnóstico de una salomelosa. Les apoya esa, esa es su teoría, una fibrinicoidea, usa con los estudiantes y manos con eucopenia. Infecciones bacteriales, también puede haber ingestias, algunos medicamentos, las anemias, también pueden cursar con vénesis de eucocitos, y algunas, este, autoinmunes, incluso el hematosis sistémico, artritis inflamatoria, o la insuficiencia renal, también pueden cursar con eucopenia. Las causas, nos vamos ya al otro lado, la eucocitosis, cuando tenemos más de 10.000, ¿por qué pueden ocurrir estas? Con infecciones, ¿cierto? Generalmente con infecciones agudas, algunas intoxicaciones también, alguna borraja, les comentaba, ¿no? El paciente viene sangrando, está anémico, las células se enteran, empieza a sacar sus dermatíes, sus reticidocitos, y también va a sacar las células de eucopenia. Algunas infecciones que ustedes recuerden, para que tengan en cuenta las neumonías, ¿no? Las neumonías, la meningitis, las amicalismes usan como una neumonía bien marcada, 12.000, las 12.000, hasta 20.000 pueden hacer las amicalismes, ¿eh? Las amicalismes usan como una neumonía bien marcada. Y en los apendicitis, ¿qué es lo que más ven en el programa? ¿Aparte de que haya reunidos elevados? Sí, sí, sí. ¿Ya? Pero de esos segmentados, ¿qué más le interesa que hay? ¿Está contento? ¿Qué pasa? Neutrófilos. 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 Neutrófilos, ya, muy bien. ¿Y acá? Un momento, un momento. ¿Quién es aquí? No abre por atrás. ¿Ya? ¿Neutrófilos? No, pero esto, ¿cuál le interesa que... y se observa? En vantos. En vantos. En vantos. Y, a ver, por eso les digo, bien. Si no se nansen, ¿ahora? Quedad, ya. Ya. Esto está contento el juzgado. Si le dicen que hay niutrófilos en vantas, ¿infecha bien los citos? Infección segura, dinero seguro. y es de la cirugía particular. Entonces, ¿qué más? Simplemente con un examen, no, si está con dudas, espera la evolución del paciente. En dos a cuatro horas, vuelve a pedir un memorama y vamos a ver si la intención continúa, esto va a ir aumentando. Entonces, ahí no hay más dudas, como a la clínica del paciente, que ingresan para poder eliminar la pérdida y sin eliminar la pérdida. Aquí tiene la fórmula diferencial, que también es importante para lo que les estoy diciendo, que en torno a los compañeros, ya, de esos incendios, cositos que tienen, ese paciente, la mayoría van a ser neutrófilos, ya, y de esos neutrófilos van a ver unos cuantos que son en banda. Y aquí tienen la diferenciación, y la fórmula diferencial, de los neutrófilos. Nuestros filófilos totales, que suelen ser de 500 a 7.000. Los metamielocitos también pueden haber, a veces no hay, y uno no se va a ir a su estado. El banda también a veces no hay, como también puede que haya dos, y no quiere decir que ese paciente esté en una inspección, simplemente los que se encontraron por ahí son circunstanciales, no es que esté haciendo una inspección con diófilosa. mayor de, eh, mayor de 8 o 10% de segmentados en banda, este es el porcentaje, no se refiere, ya, no, no sé, este es el porcentaje, mayor de 8 o 10% de segmentados en banda, tienen su progreso ingresioso. Ya, ahí, si su progreso ingresioso le hay que, este, actuar. Antes no, les encuentran dos manos por ahí, no pueden, ya, 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 ya. Y esta es una reacción de los semóide, que también se ve a problemas de infección, una reacción de los semóide, y ahí pueden ver, miren qué bonitos, un montón de neutrófilos, un montón de neutrófilos, este es un monocito, no se ve, acá se ven muy bonitos, y este es un, yo les estoy enseñando, este es un monocito, ven que es grande, tiene una mayor cantidad de citoplasma, este es otro monocito, incluso le veo hasta las vacuolas, y muchos, y esto es un eritroblasto, este que está en el cursor es un eritroblasto, ya, es un hematíe, o, es un hematíeo, en mi caso sube de causar una reacción de los semóide, como es la mayor cantidad de, hablamos, una reacción de los semóide hablamos de 20.000, 30.000, esa cantidad de una reacción de los semóide, y puede haber en la endocamina, en la hematínea, en la septicemia, y en las lunas anécdotas, de lo grave, de la afectación grave, de los neococitos que nos preocupan, que después, que se le utiliza, ¿y qué les ha dicho el doctor Fariaz, que la reacción es que se debe? No, 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 la mayoría, la mayoría tiene alteraciones, por eso es que, si bien hemos podido avanzar, en hacer el diagnóstico, en identificarlas, todavía no hemos podido avanzar mucho, en prevenirlas, las cantidades de los neococitos siguen siendo las mismas, que antes de que se descubrieran todos estos avances de psicología de grupo, de psicogenética, de biología molecular, pero si lo que se ha mejorado es el tratamiento, ya, porque sabemos exactamente el cuerpo que está mutado, y atacamos con los medicamentos estantos ahí, mientras que todavía no podemos prevenir, porque bueno, es una mutación de eso, que la unicinio, que cambió, que cambiaron, se alteraron los cromosomas y, pero es una de estas mutaciones. Entonces, las neococitos de las células matropoieticas ocurren aquí, en la célula madre sanguínea, cuando se divide a la célula madre bieloide, o cuando se divide a la célula madre bifoide. Aquí es donde, este, van a empezar la mutación, y luego ya se caen los demás plásticos, ¿no? Los plásticos que ustedes ven, se detiene aquí la maturación, ya no hay, ya no prosigue la maturación, y estas células, ya sea, linfoblasto, o sea mieloblasto es lo que va a salir a la circulación y es lo que yo voy a encontrar en gran cantidad en el momento de hacer el diagnóstico mayor de 20% de blastos en sangre periférica es una alta sospecha de una mayor mayor, mayor de 20% si hay 20 si hay 20 también hay 20% de blastos también debido a una reducción ¿sí? mayor de 20% es una reducción bien buena no, menor menor de 20% todavía no puede todavía no la categoría no la categoría estaría dentro de una dentro de una de una de una leucemia tendrías que buscar otros marcadores si tienen 8% de blastos no pueden decir que es una leucemia tienen que seguir estudiándola para ver y luego ya pasan al estudio de la médica no pueden decir que no es pero tampoco no pueden decir que es la leucemia pero tampoco decían que ahora en su casa lo veo de dos años hay que seguir estudiando que es un paciente pero con 8% de blasto ustedes no pueden decir que es una leucemia no asusten al paciente no lo lleven a situaciones que no debe ser explica hay unas células que están inmaduras así vamos a tener que seguir estudiando con otras pruebas para ver a qué se deben de repente se deben a un problema infeccioso o mudo se reaccionó su médula y la sacó y se detiene pero si ya encuentran algo patológico en el momento de estudiar la médula ósea encuentra mucho blasto allí o la predominancia que es mayor cantidad de ciertas mieloides sobre las glóides eso ya nos llama un problema y con eso ya hay un silencio bueno señor esto sí es una dosis y se lo encontraran en el y el tratamiento el 80-90% de los pacientes actualmente tienen un buen pronóstico y todo también depende de la parte genética para poder traer el pronóstico por este paciente por eso es decir estamos muy apoyados en la parte del laboratorio en la genética con la biología molecular para el diagnóstico y el tratamiento y la evolución más no para prevenir todavía no se han hecho muchas fotos para prevenir me comentaba una compañera que estaba trabajando en el INEG que había visto que muchos pacientes que van ustedes saben que el INEG es el EG el corazón en el clima de aumento en el periodo de edición y sin duda se va al EG entonces muchas como si está el jornal mandamos la leucemia para estudios y tratamiento entonces ellos habían así estudiado a grosso modo que muchos de los pacientes que eran diagnosticados del norte del Perú ya desde la calle ya desde la fiora venían provenían de familiares o hijos de personas agricultoras de agricultores ya entonces por allí sabemos que de ciertas razones están expuestos a muchas sustancias para prevenir las trabas para dar el suelo para cuidar el suelo entonces y a veces tienen ellos la mala costumbre de en un solo sitio guardar los insensos con sus granos con lo que consumen con la comida de los animales y hemos visto nosotros intoxicación por los manos fosforados porque se contaminó desde su vecino y luego a veces también se han curado como ellos llaman lo que van a sembrar y alguien se la llevó a hacer canchita se agarra ese maicito que está con la insecticida lo prepara y se intoxicaron todos los de la familia entonces por allí estaban pensando que alguna sustancia a la que se les comían estas personas podría alterar su patrón genético y como ven desde las criaturitas desde el niñito que están descargados por ahí jugando en el campo exponiéndose al contacto con esta sustancia quedó ahí una conversación quedó ahí falta estudiar eso ¿no? falta estudiar eso y se pierden los pacientes ya no tenemos mucho contacto porque los lipomas también son un tipo de las de los semis pero hablamos de las células limoides maduras ¿cierto? saben que la maduración se da puede ser a nivel de médula o en tibos ¿cierto? las células C porque termina su maduración a nivel de tibos y las mamapatías monoflornales son alteraciones de unas células diferentes que son las células plasmáticas o células B que les damos células B maduras y entre ellos tenemos el meloma múltiple el linfoma linfoclasmocítico y las monoflases linfoclasmocíticas ¿sí? son los que a través de ustedes pueden ocurrir cuando se produce una alteración de estas células B maduras que también son llamadas células plasmáticas linfoclasmocíticas y miren que bonitas están aquí de las células neocentas son células yo les digo siempre a los animólogos son como unos monstruos porque ustedes acaban de ver como han enseñado las células normales y miran esto y ven que son completamente diferentes son amorfas no tienen una forma definida ninguna de estas se parece una con otra cada una es diferente y son monteras son grandes azules y si tienen un psicológico evidente dan la impresión de que las que se pudieran mirar ustedes se van y parece que las que están mirando están cerrados entonces eso tiene que llamar la atención a quien revisa la larga ustedes no pues ustedes como médicos generales van a recibir la lectura del ecografo ustedes van a recibir lo que dice se observa células grandes con núcleo con pinete y nucleolos con cromatina lanza eso sí que tiene que despertar y llamar la atención lo que está describiendo aquí es una célula inmadura tengo que ver que porcentaje hay de esas células inmaduras ya ustedes no las van a ver la última vez la 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 pero así en el hipofobia no ya que están blancos en la ósea o en la sangre periférica mayor o igual a 20 por ciento en la docencia nipocítica muda o nipoblástica cuando ellos llegan nipocítica o nipoblástica es lo mismo ya es lo mismo no se vayan a confundir los de algunos españoles no se vayan a y no se vayan a no se vayan a el capítulo habla de linfoblástica muda pero el capítulo habla de linfoblástica muda lo mismo estamos hablando de la serie que se aprende. Predomina durante el AESO. Si ustedes ven que lleva un niñito con sus cambios, anémicos, a grito, y tiene un hemograma con una leucocitosis importante, y le describen lo que les he mencionado, la epidemiología, ustedes deben pensar que es una LLA, es una leucocitosis aguda. Los niños y los ancianos son la LLA. Esta ya está. Esta se domina también el adulto, pero el adulto mayor. Acá estos adultos, ustedes son adultos jóvenes. En el adulto mayor, hablamos de los 70 niños con 80 años, se domina la LLA. Se domina tanto en la infancia, 80% como en el adulto mayor. La LLA es un adulto joven. La LLA es un adulto joven. La LLA, niños y adultos mayores. Abuelitos con 75, 80 años, hemos visto leucenias y son un adulto joven. Mientras que adultos jóvenes, hablamos de gente, chicas, hemos visto dos o tres casos de una chica de 35 años, se han visto de un joven de otro señor de 58 años, melórica. Y según la organización mundial de la salud, brevemente les escribo, porque esto ya lo ha descrito prácticamente en otro cuadrillo. Hablamos de todas esas divisiones, todas esas categorías, de esa clasificación. Esta es la clasificación que se usa actualmente. Desde la M1 hasta la M7. Esa es la clasificación que se usa. Y dentro de las tipo B, tipo T, estos son los marcadores. También les ha dicho, estos son los marcadores, son las instancias que están en la superficie de la membrana de esta célula. Los tipo B expresan el PDT, expresan el HLADR, expresan CD19, CD22, CD27. Ahorita ustedes no lo comprenden mucho, pero es importante que lo recuerden, porque cuando lo quieren, en hematología, sí les van a decir, paciente tal, les va a decir que el estudio de citometría del flujo expresa los dientes. T, expresan CDT positiva, CD16, CD19 positivo, CD22 positivo, CD, ¿cuál era eso? Tienen que pensar en la célula 3. ¿Ya? Por eso es. ¿Por qué? Porque las T expresan otra cosa. Los T que te expresan CD3 positivo, CD7, CD7. Expresan CD3, CD7. Por eso le ponen positivo. ¿Ya? Esto es para el estudio penotípico. ¿Ya? Estudio penotípico para saber ante qué deuteremia estoy y cómo la voy a atacar, cómo la voy a atacar. Para eso yo me mando el NET para que me le hagan su estudio de la fecha de la hoja. ¿Cómo se podría decir? Que lo que les enseñamos también sabemos hacer, pero todavía no nos compran el reactivo. Y si cuando lleven el mato, ya lo tenemos, porque tenemos la propuesta de que lo van a comprar en esos días, lo van a poder ver. ¿Quienes enseñar? ¿Quiénes se están llamando en que acá hay intervención? ¿Ninguno de regional? No, no. ¿No? ¿Va a esa grupo? ¿Usted me parece que ya es? Sí. ¿Cómo se ha seguido? ¿Cómo se ha seguido? No, no. ¿Cómo se ha seguido? Si van a aplicar, no hay forma que puedan ver a la hoja. Esto es para que recuerden cómo es que se expresan. aquí estamos redonditos las células como les estoy expresando las células y como resumen como resumen las células de la célula de la célula en realidad las células de las ángeles de los moscitos que les vamos a expresar ustedes ustedes 34 y ustedes estamos estudiando células de la serie de los sitios estamos estudiando luego pasamos a marcadores de células B yo tengo una alta sospecha de que me enseñe de células B que tengo que esperar que me marque el hipotómetro se debe 10 se debe 19 se debe 20 se debe 19 se debe 22 hasta 22 ¿verdad? serie B y si es células B me voy a expresar por los números 4 2, 3, 4, 5, 7 y 8 me apita y para que se tenga mucha tensión y la segunda aquí dice 5, 6, 6, 5, 7 y 10 si no estás pensando que mi célula es una leucemia mieloide si no se espera que me pase M13 M14 M13 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 y púrpura también porque se entera también la materia de la cadena, presenta pequeñas manchas en la piel, esas son las púrpuras, se pierde también por la baja de los nerviositos, dolor y lo que están teniendo son los niñitos que los adultos se han hecho en la práctica, cuando son agudas se salen los patientes. Los más frecuentes son en la LLA, si les hablaba de hormonomegalia o estrenomegalia, en las mieloides, si, puede haber en las mieloides y en la licoide. Bueno, el patomegalia, aquí estamos refiriendo por los nerviositos, les quiero decir, porque el plenomegalia se marca más en la LLA, pero el patomegalia se marca más en la LLA, como otras no grandes se marca más en la LLA, pero el hígado, el plenoomegalia, es pleno, es que digo, el patomegalia, el patomegalia en la LLA. Y los otros, los que ya les hemos mencionado, todos los que pueden encontrar positivos. Y bien, prácticos, que ya nos listo, ya listo un bastón de agua. Un bastón de agua. Acá hay más. ¿Se ve? ¿Se ve? Clarísimo. Clarísimo. ¿Y acá están las diferentes? Sí. La L1, la L2, la L3. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? A veces está comparando los que les sabía de los que les sabía de los que les sabía de los que les sabía, de cielo, blanco y dulcito. Está comparando de tamaño, la tomatina, el plodo, cuadro de fútbol, cuadro de fútbol de los que ustedes ya les han hecho en el plazo. Y en el cuadro de fútbol, se va a aprender, un poco gráfico, cuadro de fútbol. Y de las cosas que también tienen que saber son las leucemias mielores, pero crónicas, ¿ya? Dice la literatura de que si a un paciente mayor, 80 años, se le descubre una leucemia mieloreta, su supervivencia es igual de que si no la tuviera, ¿ya? La supervivencia es igual como si no la tuviera esa enfermedad, porque es bastante soportable, es bastante tratable esta leucemia mieloreta. Lo único peligroso es que puede leuce el estado, pero muy pocas veces le han leuce el estado. Pero, está ahí la posibilidad, ¿ya? Pero si el paciente está bien cuidado, bien atentado, va a sus controles constantemente, toma su medicación adecuada, puede vivir tranquilamente sin que se afecte su sistema. Y, ¿a qué se debe? A una traslocación, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? La incidencia máxima, ahí está, que les decía, y tal vez está dejada de la vida, ¿ya? Mi el ojo, una persona mayor que le hacen su diagnóstico, ya tiene diabetes, tiene otra enfermedad, no, no, no le va a afectar mucho, si el paciente se trata. Aquí vamos a encontrar en el hemograma, una nitrogilia, con derivación a la espía, quiere decir, con muchos, muchos hombres, ¿cierto? Mielocitos, bandas, se metan mielocitos, eso es lo que quiere decir. Y otro examen importante en el laboratorio, la cosfatasa carina. La cosfatasa carina, que va a estar disminuida. Y a medida que evoluciona la enfermedad, se puede presentar el hemograma. Pero no es, nunca es. Y esta leo que presenta más, chicos, recuerden, la fase crónica, la fase de aceleración, que también se puede presentar en algunos platos, y finalmente la fase semplante. La fase crónica, algunos residuos tienen 5%, hay eosinofilia. En la fase de aceleración, casi que llega a los 20 platos, de 10 a 19 platos, la presencia de masófilos, ¿qué bonitos? A ver, ¿no les gustan los masófilos, como son contidos azules? Este de masófilos. ¿Cuál es? ¿Qué pato? ¿Qué vamos a hablar? Entonces, tenemos dos platos, aquí están estas celdas feas, grandes, bocciosas, y acompañada de estos masófilos. Y ahí se la recuperan el 20% de masófilos. Aquí se ven algunas plaquetitas, que ustedes no las ven, porque tienen que creer. Mientras que, cuando ya hay, este, aumentado la fase de aceleración, acá no se ven, acá no se ven ya, o sea que... Aquí se ven algunas plaquetitas, con blocos de ojos. Cuando estudien con su diablo, ahí van a ver lo que les estoy pintando. Hay un cuadro comparativo, un cuadro comparativo donde los países resaltar, para que se acuerden siempre, frecuentes niños de adolescentes, también hay algunos ancianos, en todas las edades, pero aumentan mayores de 10 años, ya, las dos tienen que lograr. Es que es de joven, en realidad, 35, 40, 65, vamos a hacer. La clínica, y como el psicoagroaldexúbe, por anemia, o por plagiropenia, y los productos, con presencia de plástico, la nincomplástica, y la hieloplastica, estamos hablando de las abudas, lo que les ha hecho, los dos parías, aquí en este lado de la pesada, El genio de mi coláctula, y los gastos de la zona. Hay anemia, hay plaquetopenia, la pucitosis, también hay tres cerebratos, que es la meditación, y lo característico, no se va a proteger, para todos los hormonicos, les denuncian, para todos los hormonicos, y también, y también es importante, que si no hay, no quiere decir, que no lo dejo, vamos a hablar de la clínica. Y de las crónicas, esto sí será de personas mayores, en ambos lados, entre 50 y 50 años, los 10 hijos, las endocemias, que sean de doble, o de física, crónica. Y de esto, nada más, recordar que la meloide, puede irse a una parte, clástica, y de esto, de la leucemia y el hemocítico, sí hay que tener, este, cuidado, porque tiende a hacer, de homocidosis, ¿ya? Tiende a, tiende a presentar, repositos, hay que hacer, repositos de 20.000 a 50.000, ¿ya? Así, hay que tener cuidado, porque, tiene que hacer repositos, y estos repositos están alterados, no vamos a perseguir al paciente, el paciente puede estar, este, sufrir algunas enfermedades, bacterianas, porque estos repositos, no cumplen su función adecuada, ¿ya? Eso es el problema. Y, eh, presenta, ¿qué adecuado patomónico, también está dicho? Mancha de lupes. Las manchas, las sombras de lupes. Ya, en la literatura, las van a encontrar como sombras de lupes, o como manchas, la referencia de todo el paciente. Profesora, disculpe, ¿es lupositos o lupositos? No. Lupositos o lupositos. Lepositos, lupositos con predominio de lupositos, pero en general, lo que aumenta son todos los lupositos. Hablamos de lupositos, de 70.000, 80.000, y de eso, la mayoría, todos son lupositos. Se ve bien bonito, se ve todo redondito, todo redondito, y un sermentado por ahí. Cuando hacen la crisis plástica, el paciente muere porque estos gránulos que ustedes han visto en los vasóxidos son hipotóxidos. Son gránulos que al calibrarse van a hacer que el organismo haga cuadros de C y D, coagulación ultravascular infecinada, en vez de que se coagula y se desanfa. Entonces eso es lo que ocurre con estos pacientes cuando hacen una crisis plástica. Y mientras que los de la docencia crónica generalmente van bastante bien. Y esta, miren, sombras de lujo. Este es un lujocito muy bonito, el sombra dinámico redondito, y ahí está el núcleo que es separado para el mamá. Este es el núcleo. Y esta sombra de lujo no es más que el núcleo del lujo. Se ha roto el tramo y se ha quedado el tramo. Es el núcleo. El núcleo colorado. ¡Aplausos! 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 como espejo de... también ya no se utilizan mucho. Antes eran muy patomónicas, pero ya ya se han dejado poco a la gente. En infoblarte. Ajá, en infoblarte. En infoblarte. En infoblarte para la gente. Pero ya no lo vemos. La parte de... Voy a explicar lo que no... lo que deben acordarse y que no se ha mencionado y lo que no se ha mencionado en sus seminarios. Nada más, porque ya no son los seminarios, pasamos la diapositiva. Y la gente, de repente, estas son clases claras. Bueno, lo que queremos que ustedes entiendan es el balance que existe entre la reanudación y el subrado. Ante una rotura, ante un vaso que se llama ante una solución de continuidad, dice en la literatura, el organismo reacciona y lo que pide hacer es formar un trombo. ¿Cierto? Y el organismo no solamente formar un trombo, tiene la indefisencia y los mecanismos y los hipos y fisiológicos para hacer que ese trombo se helle el vasito como si fuera un arquitecto, lo deje muy bonito y la sangre pueda seguir circulando. No es que a los rusos, como hacen estos baches en las cizas, que parece mudos que van a llevarse. No, el sistema humano está bien organizado, que está bien la solución de continuidad, su trombolisis y queda todo como si nada hubiera pasado. Esa es la idea del sistema de coagulación. ¿Qué pasos tiene el sistema de coagulación? Tenemos la semimalia, que son minutos, ante la lesión vascular, la coagulación, que también son minutos, y las mismas risas que ya nos toman un poquito más de tiempo para que se restable y todo quede muy, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy que estoy de dos horas, el siguiente es el cual lo que está ahí y se vuelve a la función de los malos. Dentro de las bases principales tenemos, dentro de las sustancias primarias que vamos allá, tenemos la vasoconstricción, que va a ser el sistema de sustancias que dice, si tengo una zona así y está sangrando, disminuyo para que la esta grada sea mejor. Y esto no es que sea por, en forma mentana, todo está mediado por citoquinas, por mediadores, por sensores, en el mismo, por la misma. Entonces, se disminuye esta nube, este luz y ahí está, la liberación de transforzano 2, la liberación de angiotensina 2 y la sedotonina es lo que hace que este luz se disminuye, y pueda robar sus cópulos de todo. Y luego sigue la parte plaquetaria, que se guarden este negabalito es un tremendo, es un cargante, y las plaquetas son parte de este negabalito. Y ahí están lo que tienen que acordar ustedes, porque eso sí viene en el examen, las deficiencias de los micoproteínas, no tienen donde se den que lo han pasado así por por algo caliente que es un minario. Entonces, eso es lo que tiene que acordar que tiene como ocurre la adhesión al doctor de confiebra y la micoproteína. Uno ve que es micoproteína, que no es la marca de las aceitas que está abajo, que es micoproteína, uno ve la micoproteína seis, la seis, la micoproteína uno a dos a y la micoproteína dos ve tres a. Estas son las más conocidas, las dos ve tres a y la uno ve tres. ¿Cómo se unen entre ellas para poder liberar otras sustancias o llamar a otras plaquetas y se pueda lograr la adhesión entre ellas? ¿Sí? Ahí estamos hablando del proceso en los cálculos. Las plaquetas ya que estamos en la memoria, 150 mil a los 250 mil podemos contarlas en forma directa, en forma indireta. Esto, tengan conocimiento solamente que podemos contarlas, porque estas no se van a ver ustedes. Y el lector que sí van a saber que tenemos en el laboratorio, que es un equipo automatizado, nos permite a los patólogos clínicos ayudarles a ustedes como clínicos a saber si estas estas plaquetas están bien, si están bien de tamaño, si están cumpliendo bien su función, sobre todo respecto, al igual que los otros los rojos, se acuerdan, también hay un ancho de distribución practicada. Me dice el promedio de mis plaquetas, cuál es que, la verdad, usted debe desde 5 a 9 micras de tamaño, centorritros, perdón, centorritros, porque estamos hablando de volumen, de centorritros y mayor de 12, ya hablamos de macro, plaquetas, ¿ahí está? plaquetas mayores de 12 centorritros, hablamos de macro, y estas son las que se exponden por acá, la mayoría se exponde aquí, la contamos aquí, en esta curvita, y las otras se van llegando por acá, ¿no? Este es el ancho de distribución plaza, esto es más de lo mismo que nos expresa en el estáter, y los tantos, ustedes ya lo han visto, las trombocitosis, sus cámaras agudas, acordarse, enfermedades inflamatorias, y vos, expreses los mías. Niñitos que hacen problemas virales, hemos encontrado hasta otra dicha que es, es una reacción, es como, una reacción a la infección. La trombocitopenia, recuerden que en menos de 5.000 plaquetas, el paciente ya tiene un riesgo, por favor, que esto quede claro, el paciente tiene, uno de, mis colegas, mis carristas, nos llamó, que por qué habíamos informado 3.000 plaquetas en un hemograma, si el paciente no estaba sangrando. Entonces, lo llevamos a la literatura, a mis colegas, porque dice que hay riesgo de sangrar. En ningún momento en la literatura dice que el paciente con menos de 5.000 plaquetas está sangrando. Hay gente, por el contrario, con menos plaquetas, pero con más plaquetas, puede sangrar. ¿Ya? Por suceso que quede claro que ustedes, que son valios míos, que cuando dicen menos de 5.000 plaquetas, existe una evidente, ¿sí? Hay un riesgo, hay un riesgo evidente de sangrar. Les comento que cuando yo fui a la residencia, porque ya les respondaba, teníamos un, teníamos un paciente que llegaba con 2.000 plaquetas, muy contento. Teníamos que traerlo de su casa, de su trabajo y hospitalizarlo, porque estaba, la más de bien, no tenía nada, pero ¿por qué me quieren hospitalizarse? Porque bien, no me duele nada. Por esto, señor, por el riesgo de sangrado. Se choca, lo empujan, se caen, no hay de sangrar, incluso espontáneamente también puede sangrar. ¿Ya? Entonces, lo teníamos ahí en reposo con su pulso de cortico N y cuando tenía 50.000 plaquetas, ya no nos vamos a llegar. Se le dio tratamiento para hipoacta, alquilorí, por ahí, dentro de la tarea hay una que son más funciones y me gusta de un poquito más. Hay una, hay algunos artículos que mencionan, relacionan a la presencia del hipoacta, alquilorí, que da en el estómago a la producción de plaquetos peines. Entonces, conocido esto, se mandó al bastro y se nos confía en el espectro que tenía el cortico N y le dieron su tratamiento y llegó a tener 100.000 plaquetas y luego estaba muy feliz porque pasaron dos veces e hicieron sus controles, ya no con endoscopía, sino con la prueba del aliento y no tenía el cortico N pero también los platitos. Así es que, este señor luego ya estuvo en estudios y en decisión de él, en esos momentos hoy día a una desplegne conmigo. Este es el tratamiento que hay, pero también si lees en la literatura de los registros de piso, la medicina basada en el piso y estas cosas modernas que hay, dice que también hay un alto porcentaje de recibidos, o sea que se va a quedar sin paso por la que está haciendo. Así es que, estuvo evaluando la residencia, no sé en qué quedó este señor que lo recibíamos porque tenía pocas trajetas. Las tromocitopenias están relacionadas a, ah, también, las tromocitopenias, la seuda tromocitopenia, no, 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 pueden deberse a muestras no inmunizadas adecuadamente, al satelitalismo, miren, están los de trópilas que les gusta para las tarjetas de trópilas, así es nada de trópilas. Entonces, vienen y los abrazan. Y cuando el portador hematológico lee, no las cuenta, cuentan solamente los segmentados y estas que están acá las cuentan con interferencias. Las placas, las placas, las placas, las placas, y los demás. Y vemos en el trópilas que dice aumentada interferencia al paso de los propósitos. Entonces, y vemos que hay una trópilas, tenemos que estar agregando y tenemos que estar extendido. Porque en el extendido, vamos a ver esto, lo que dice el equipo lo estábamos por la cara. Esto se ve en el alamix, en el microscopio que ustedes han visto ayer, mientras que lo que nos dice el equipo y la baja de placetas no ven nada más en el informe. ¿Ya? Lo vemos. Agregados placetarios son aquí, estos son agregados placetarios pero son muy grandes, pueden ser más discretos, pueden ser más pequeños los agregados placetarios. Y se deben también a la fumación entre ellos de la glucoproteína que tienen. Se empiezan a agregar y el equipo los cuenta como de trigo. No te conozco, te cojo de trigo, basura, de desecho. ¿Ya? Y entonces si vemos la placetopeja nosotros tiene un aumentado número de detrido, tenemos que tener un encendido y nos damos una sorpresa de que en efecto el equipo no las ha contado porque la mesa ha sido ocupada y nos informa un acento trombo con agregados placetarios por centralismo por muestras no movilizadas adecuadamente y por macro plaquetas también. Las plaquetas gran botas también apelludan. Ya les voy a enseñar como es un para el sol. Este es un limpocito, este es otro limpocito y esta es una macro plaqueta miren que gordota ¿ah? Casi del tamaño de un limpocito. Limpocito, mira, ni poquito ni poquito más otra vez tampoco la reconoce tampoco la reconoce a la mano de la vida. Lo que sí tiene que hacer es lo que ya les acabo de explicar ante la evidencia de una la seco trombocito peña pensar en abregado pensar en profesionalismo pensar en en cadereamente el plaquetas bajo y el triángulo de mujeres que le dicen. Trabajos de trombocito peña preguntas de hoy día para todos bañeros y este generalmente son las plazas el 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 los valores de referencia que ya les hemos hablado varias veces y esto es lo que tienen que repasar la enfermedad de la fibra el síndrome del barco piel que es la proteína 1b la trombasteja de glasma que es certera de la proteína 2b de sal y algunos defectos en el momento que las proteínas son liberadas de las higienes que surgen porque se agregan entre ellas y se cumplen su papel adecuadamente luego los tiempos de sangría el tiempo de duro que ya se han llamado el tiempo de sangría y que se van a valorar la neocasia y la y esto es esquema es un esquema en la vida real no ocurre así se superpone la activación de ambas lo que sí termina es una vía vía común que se va a ayudar al paso de el vino a otro tipo de población del que ya no se utiliza lo que ustedes van a ver con frecuencia y van a estudiar es el DPA el tiempo de la democracia para ser activada y recuerden que nos dure la implícita y la línea pura en 85 42 segundos y si está alterado o alargado tenemos que pedir una prueba de mezcla y a vez les explico de qué se da cuando está alterado el tiempo de la democracia marcel activado nos está hablando indistintamente de que hay déficit de los 14 12 11 9 8 10 y 15 también nos habla de las personas que están en tratamiento con heparina sobre todo aquellos que son sometidos a cirugías por ejemplo los de cadera que están mucho tiempo las abuelitas en reposo esto es judicial para ellos porque pueden tomar un trombo entonces a ellas se les pone heparina entonces para ver si están adecuadamente los niveles de heparina en ellas porque son muy grandes los abuelitos pedimos un TPA para monitorizar nuestro tratamiento con heparina también porque se puede alterar cuando hay problemas de CID enfermedad hepática alguna transversión que se hace en forma masiva de heparina y se contaminó también la muestra con heparina a veces hemos tenido problemas con los nefropanos si lo sienten nefropanos se pone una cantidad de heparina en el momento que están en la máquina y cuando nos mandan por casualidad algún resultado va a salir alterado con la presencia de heparina luego otro tiempo que tienen que saber es el TPA el tiempo de protromina el tiempo de protromina que siempre lo ha anunciado que tiene el índice de la unidad total valorizado que sirve para valorar el tratamiento con antipobulantes aquí le pedimos esto a veces que utilizan 4 para 1 y me valora la vía 13 por eso ustedes van a ver que los cirujanos o cualquiera cualquier cirujano no siempre siempre tiempo de coagulación tiempo de desampulina TPA y TPE TPE unido a TPE por eso hoy nos valoran todas las dosis de coagulación la interpretación ahí está control los los antipobulantes la borbarina es un fumarín ¿se acuerdan? ahí está control de la dosis de fumarín ante la sospecha de un CID la disminución del sistema de coagulación por el de pánica también nos va a ayudar que tiene que que tiene que que ah y esto lo que usamos miren el INR ¿cómo tiene que estar? si el paciente está antipobulado tiene que estar el o de dos porque todos los que estamos aquí parecen muy normales tenemos uno o otro punto de INR ¿ya? y 08, 09, 1 hasta 1, 1 pues ya este paciente algún paciente tiene una válvula necesita estar antipobulado y en caso de balecropatía miren es bastante alto de 3 hasta 4.5 miren estos pacientes no se les puede poner una inyección intramuscular porque les hacemos tremendo hematoma que vamos a causar un daño bastante grave esos pacientes hay que recordar muchas cosas también que tengan cuidado en el momento de manipular cosas con filo o chivar más rápido porque también es difícil de contener la 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 población mientras que como profilantes los abuelitos que tienen su ventilación matricular los mantenemos entre 2 2.3 2.5 1 y 1 entonces se trata este cuadrito de saber en qué vamos a practicar y en el y el tiempo de la mina ya es su vida pocas veces pero también tenemos que necesitar y es ahora la última fase de acumulación miren el tiempo durante el binógeno presente en el plano se transforma en y mina que será la última parte de la cascara de acumulación el binógeno se transforma en y eso es lo que se transforma en este pie y el fibrinógeno es esta proteína que también vamos a ver que puede estar disminuida en el caso de hepatografía grave C y B o la hormonía diseminada fibrinolitis se aumenta durante el embarazo sobre los inflamatorios o el estrobótico suele estar aumentado las embarazadas con la masa de 410 410 lo normal es que hasta 400 sería un poquito pronuncio ah y esta es la prueba de eso solamente tiene que entender una cosa es decir te pido este cuadrito que está en el centro es de las cositas que les he mandado con su compañero a su delegada o a uno de sus seres mandados por el programa las páginas estructurales puedan trabajar este código es de insumplir y aprendiz no entiendo un columna de ttpa alargado hacemos prueba de mezcla en que consiste la prueba de mezcla tengo el suelto el plasma de mi paciente que está con el ttp elevado alargado el enfermo cojo un pulse y en la mañana el pasado 15 pacientes y de esos 6 que tienen el ttp dentro de lo normal cojo esos 6 y hago una mezclita cojo y la paso la paso a mi equipo y les muestro si he cogido serén normales el ttp es normal ya es el plasma normal de ese plasma que el ttp es normal cojo un microlitro de este plasma normal y un mililitro del plasma del enfermo los mezclo los mezclo bonito los bajito y de esa mezclita la llevo al equipo y mido mi ttp si mi ttp se corrige me sale normal entonces yo asumo interpreto que los factores que le faltaban a él se los he puesto al momento de ponerle esta mezcla de los normales ¿si? y perfecto si yo le pongo esto y me sale normal entonces le doy como prueba positiva y corrige el tiempo alargado ¿qué pasa si no corrige? quiere decir que a pesar de que le he puesto los factores de acumulación hay alguna sustancia que está inhibiendo que ocurre esa enfermedad entonces yo pongo que el resultado alterado no corrige con la prueba de mezcla pensar en sustancias pro antivóbulantes hacia C S y cualquier otra ¿entendido? sí todos estos justitos que les he dicho está escrito para la que en día de jueves santo empiezan y se ponen con el adere que lo pongo a una que es lo que yo voy a hacer porque la doctora de Odea en la zona de su segunda biatástica de años anteriores ha tenido la costumbre de practicar eso no que lo escriban todo pero al menos la idea central yo se lo sé si usted pero me gustaría que lo poquito que yo les he sintetizado lo concreten porque para que lo entiendan ya ya terminamos las mismas las mismas las mismas que ya llegan todos los contaban para el tratamiento de los ¿ves? y nada más no se va a ir porque viene el examen ¿qué viene? ¿qué viene el examen? ¿qué viene el examen? la hace pasada la hace pasada no se va a ir patrón no se va a ir patrón ya está siento yo la hace pasada un pela esa opción de la otra y con orina, con orina, luego les ha tocado que no les ha tomado hepático o cardíaco, y ahorita ya toca anemia, que está bastante con leucemia. Como la próxima clase me toca a mí, les tomo la próxima clase.